No, mi hermano, no. Aprenda a ser sujeto a Jesucristo y usted sin palabra a su esposa lo sujetará. ¿Por qué? ¿Usted está sujeto a Jesús? A Dios. Pero si usted faltó el respeto a Jesús de Nazaret, no espere que le falte el respeto a su esposa. Así es que, ¿cómo va? Viene también. Si usted está sujeto al Señor Jesucristo y quiere ser respetado, ¡ay, qué grandote! Aprenda a ser humilde delante del Señor y su esposa lo sujetará. ¿Por qué? Si usted está sujeto delante del Señor va a estar agradable y va a estar junto con su esposa la vida eterna. Va a estar agradable y no va a ser preciso de ser ¡Oye, ¿por qué no sujetas? ¡Oye, ¿por qué no vienes rápido? ¡Oye, ¿por qué no estás...? No. Si no, la esposa, por amor a Jesucristo, va a estar sujeta. Pero muchas veces nosotros queremos que sujete a nuestros hijos, que obedezcan, que haga todo. Pero cuando nosotros decimos, yo soy cristiana, pero el miércoles es curto, pero no me voy. Está en desobediencia el que alcanza a sus hijos. ¿Cómo así? Hermanos, si nosotros somos obedientes delante del Señor, el Señor lo tomará toda la autoridad y nos dirá. Ni siquiera diremos, ¿saben qué? Tienen que ir al culto. Tienen que venir, ¿no? Ellos solitos vendrán. Porque ve cómo lo adoran al Señor, cómo lo buscan al Señor. Interesa ir al cielo. Pero si nosotros, hermanos, como padres, somos ahí, tiemblen, que es que cualquier cosita, ¡Ay, yo ya me muero! ¡Ya, ya no quiero! ¡Quiero renunciar! Pues así lo estamos haciendo a nuestros hijos también. Que renuncie ya. Y cualquier cosa, no persevera, sino que renuncie rápidamente. Sí, mis queridos hermanos. Nosotros queremos que estés en el culto o en cualquier cosa. ¿Cuántos nos anhelamos que no nos hagan quedar en mal nuestros hijos? Amén. Que no nos hagan quedar en mal. Pero, ¿cómo lo educas en tu casa, hermana, hermano? ¿Cómo lo educas? ¿Por qué? De lo escondido, sale al público. Si en la casa tú eres, aparenta ser aquí impecable, y en la casa eres por donde quiera, pues aquí hace quedar vergüenza nuestros hijos. Hablan las verdades. Tratan de ocultarnos, tratan de todo. Pero sin embargo, nuestros hijos, con una palabra, al buen entendedor, ya le dio la vuelta con alguien. Así es que si nosotros queremos sujetar al Señor y queremos a nuestras esposas sujetas ahí a la línea, sujetemos a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la cosa va como al revés, ¿no? Decimos, bueno, esposa, ámame. Pero vamos a la palabra del Señor. ¿A quién manda amar? ¿No? ¿A quién ordenó Dios amar? Al hombre le mandó amar. A la esposa le mandó sujetar. Si mi esposo es amoroso, como Jesucristo me ama, de veras, con mi lengua lavará los pies. Pero no somos así. ¡Qué asco, no! ¡Ay, tus pies están malos! Que no vaya a amarse. Falta su mentimiento es a nuestro Señor Jesucristo. Y tomemos en cuenta lo que dice a las esposas. Dice, si nosotras, como esposas, estamos también sujetos en temor de Jesucristo, no habrá problema de sujetar a aquel varón que está sujeto de el Señor Jesucristo. No hay problema. Pero, aquel varón faltó el respeto a Dios. No espere que su esposa, su hija, lo respete. Es lo primero que pierde aquel varón. Cuando usted dice que está desmayando, o usted está, ah, ya no tengo fuerzas, le está faltando el respeto al mismo Dios. Porque usted lo creyó, creyó en él. Y usted ya está metido ahí. Y Dios trabaja 50 por 50. Dios lo llama. Dios quiere 100 de nosotros. Pero al principio, como decir, para entrar a esa puerta, debemos esforzarnos para poder entrar. Entonces, entraste, pasaste de esa puerta, ahí es donde empieza a trabajar el Señor. 100%. ¿Cuántos estamos? 100%. ¿Y cuántos estamos? 30%. ¿Cuántos estamos? 60%. O viceversa. Comenzamos 100% y luego bajamos al 60%. Cuando está 100%, no importa que no haya bus, usted caminando, va de la iglesia a la casa, y de casa caminando, viene la iglesia. Amén. Pero cuando está en 60%, ya no viene un miércoles, es un domingo, ya no viene. Y cuando está 30%, ¿en qué se convirtió? En vómito del Señor. Tenga lo preso. Y está frío total. Y sin embargo, decimos, bueno, Señor, voy a ir a la iglesia, pero tú me vas a dar trabajo. Y cuando ves el trabajo, ahí te voy a servir. Ahí sí te voy a seguir. Y el Señor da el trabajo. No es que porque nosotros, decimos, chuta, es que tú tienes que dar. No, 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 no. Dios es generoso. Por eso nos da. Su generosidad es incomparable. Por eso nos da, por eso nos da lo que pedimos. Si nosotros decimos, queremos ser ricos, pues el Señor lo da. Pero dice el Señor, si así murieres, sin reconciliar conmigo, te vas a ir a las playas de Santo Domingo. ¿Hay playas o no? Así es que tomemos mucho en cuenta eso. No pongamos condición al Señor. ¿Sabe qué? Cuando yo faltaba de conocimiento, ¿sabe lo que yo hice? Dije, Señor, si en ese año no cambias a mi esposo, de veras, yo no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a creer para nada. Así le dije. Pero era tan ignorante. Era tan ignorante. ¿De qué? De que no debí decir así. Porque Dios es, Dios es fuego consumidor. ¿Cómo voy a estar diciendo yo esas cosas? Pero el Señor fue sabio y tuvo misericordia de mí con un propósito. Sí, mis queridos hermanos, sí avanzar. Así es que ¿cuántos vamos a ser violentos para ganar la vida eterna? Para ir al cielo. Para estar ahí. Amén.